Buenas noches, mi nombre es Toni Camo, hipnotizo a la gente, bailo con Tinelli, pero además soy el dueño de esta clínica. Lamentablemente la doctora no nos va a poder acompañar esta noche, está en el médico. En su lugar tenemos a uno de nuestros pacientes más destacados. Se preguntarán por qué destacados de alfeñique. Sencillo, es el que paga la cuota más alta. Duérame, duérame. Cuando yo cuente tres, despertarás y serás Eros Ramazzotti. Cuando yo cuente tres, serás Eros Ramazzotti. Uno. Dos. Eros Ramazzotti, serás Eros. Eros. Tres, tres, despierta. Eres Eros Ramazzotti. Es Eros Ramazzotti. En efecto, es él. Es él. Un aplauso bien fuerte para Eros, por favor. No tan fuerte, no tan fuerte. Está bien, está bien. Duerme, duerme, duerme.